CULIACÁN, SINALOA, EL UNIVERSAL Carlos Baltasar Castro Olivas, coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, fue detenido por la compra del lote de 2.000 colchones en malas condiciones que fueron distribuidos a familias damnificadas por lluvias, informaron autoridades de la Fiscalía del Estado. De acuerdo con los primeros reportes, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por un juez de control por el delito de fraude genérico, y fueron elementos de la policía de investigación quienes complementaron la orden cuando circulaba sobre la maxipista Mazatlán-Culiacán, en el municipio de Alota. Castro Olivas fue trasladado al centro penitenciario de Culacán donde fue puesto a disposición del juez de control, quien fijó la audiencia inicial para este viernes a las 8.30 de la mañana. El funcionario no había regresado a su oficina desde que estalló el escándalo en redes sociales por los colchones de rehuso, y en malas condiciones que se entregaron a familias afectadas por la inundación del 20 de septiembre. Baltasar Castro Blanco, padre del funcionario, el empresario del ramo del acero, citó a una conferencia de prensa para informar que su hijo se encontraba en Guadalajara, Jalisco, donde presuntamente acudió a interponer una denuncia por fraude contra el proveedor de los colchones a quien identificó como Isabel Reyes Villanueva. El empresario aseguró que el funcionario no actuó con dolo, pues explicó que ante la contingencia que se presentó por las inundaciones del 20 de septiembre su hijo agotó entre siete proveedores locales la existencia de colchones, por lo que tuvo que buscar otras opciones en Jalisco. El empresario reconoció que salió a dar la cara sobre la situación laboral de su hijo, en virtud de que su nombre, y el de la empresa de su familia se han visto involucrados en un asunto penoso e inaceptable.